Cristian de la Fuente, quien estará presente en la obra Los Amantes Perfectos, junto a Jorge Salinas, Pablo Montero, Victoria Rufo y varios más, con todo lo orgulloso que está de su hija, quien se lanzó como modelo profesional. Sí, mi hija debutó como modelo y obviamente estamos muy orgullosos de ella. Laura es una niña maravillosa, especial, que tiene su propio estilo y su propia onda. Bueno, para mí es la más linda del mundo, pero es mi hija. Entonces, pero su belleza y con sus pecas y toda su belleza la hace muy especial. Entonces, bueno, viene de cerca la recomendación, pero para mí es hermosa. Y no solo lo linda que es Laura físicamente, sino como hija, como mujer. Su hija cumplió la mayoría de edad y el actor confesó cómo es su relación actualmente. Hoy tengo una relación con mi hija que es distinta, que es de amigos. Tenemos un día para ir a cenar, en donde vamos y cenamos. Estoy viendo cuándo puede viajar para venir y que esté en la obra. Yo obviamente viajo a Chile constantemente. Omar ha tenido la gentileza de darme días libres para poder tener el tiempo de viajar. Por otra parte, Cristian de la Fuente defendió a su retoño, pues ha sido blanco de críticas en las redes sociales. Ella misma el otro día subió un video a redes sociales, porque hay una gente, además es muy divertida. Hay un movimiento feminista en donde todas las mujeres se apoyan, pero me meto a su Instagram y hay 30 mujeres que le están dando duro a mi hija. Ah, porque tienes pecas y por qué manejas, caminas así, que eres fea. Y yo, pues qué onda, o sea, cómo le escriben eso a una niña. Y ella puso un video ella misma en donde dijo, bueno, gracias a toda la gente que me apoyó, pero a los que no les gusta, bueno, así soy yo, tengo pecas, yo me gusto como soy, cada uno es como es y al que no le gusta, que no me siga. Al final contó si realmente hizo bullying a Karime Lozano en la novela Quiero Amarte, como lo declaró la actriz recientemente. Yo he hecho aproximadamente 70 proyectos, he trabajado con 140 actrices, nunca he tenido ningún problema con Karime, las circunstancias del trabajo fueron diferentes, porque ella exigió un doble de cuerpo desde el inicio, es difícil contar una historia de amor sin tener una relación con la actriz, y para mí fue muy difícil, esa novela fue muy difícil, pero jamás le hice bullying. Obviamente no se dio la química y la relación que se esperaba, porque es difícil en una relación de dos tener que hacer la de tres. Todos los días sale el sol, Froyo Machuca. Está empezando su carrera, obviamente, ¿no? Vas adquiriendo cierta experiencia y luego me da risa que tiene muchas pecas. Todo el mundo está usando el filtro de pecas. Y que se ven muy bonitas. Y luego hasta se las pintan, entonces se ve divina. Mira, siempre... Mira, Laura, Lau, que es una niña muy dulce, porque yo la conozco desde muy chiquita, cuando vivían allá en Miami, es muy dulce. Es una belleza muy, muy especial, en verdad. La cuestión aquí es que tenemos que parar con los prototipos de las perfecciones, de modelos o de las imágenes que queremos ver en televisión, en verdad. Y lo más importante también acá es que, bueno, Lau sabe que tiene dos papás muy famosos, y que tiene que enfrentarse a este tipo de elogios o de críticas. Y lo hace de una forma muy dura, la verdad. O sea, pero si está empezando, sí tiene que ir agarrando callo, pero obviamente a las supermodelos que vemos ahorita empezaron de alguna manera y fueron adquiriendo experiencia, entonces también... Y tiene 18 años, no inventé. Y su mamá es una mujer bellísima y es modelo también. Y luego mujeres atacando a mujeres, tiene razón.